hola qué tal puntacos y puntacas del crochet cómo estáis en esta ocasión vamos a hacer este gorro de mickey mouse que es tan bonito y tan original yo lo voy a hacer para alguien muy especial que tendrá un bebé dentro de muy poquito haré un disfraz de mickey o de mini ya veremos así que te invito a que te suscribas a mi canal porque os voy a enseñar cómo hacer un disfraces para hacer fotos al recién nacido en este caso de mickey o de mini así que no me lío más empezamos que le tenéis ganas atento a todos los pasos y los truquitos que os doy bien lo primero de todo es hacer un gorrito básico os dejo el enlace al vídeo donde lo explico y donde hago un gorro básico este está hecho con 12 puntos altos al principio luego una vuelta de todo aumentos un punto un aumento y a partir de ahí he hecho 1 2 3 4 5 y 6 vueltas de puntos altos un punto en cada punto mide aproximadamente unos 32 centímetros de diámetro y de altura tiene unos 10 centímetros si queréis saber el tamaño dependiendo de la edad del gorrito que queréis hacer acordaros que mi instagram yo dejé un recuadro con toda esta información igualmente os diré y un tip que me he dado cuenta con tanto hacer gorros en mi vida es que cuanto más pequeño sea el niño el gorro no debe ser muy largo a lo que es la altura de la frente vale en la frente en la zona de las cejas porque al final los niños sobre todo por ejemplo bebé recién nacido están tumbados y al ir girando la cabeza pues pueden poner el gorro sin querer delante de la cara una casi no mamá sabe que eso pasa así que cuanto más mayores sean los niños más podemos bajar el gorro hacia las cejas yo voy a hacer el anillo mágico y una vez más voy a seguir el patrón de un círculo perfecto en esta primera vuelta después de subir con tres cadenetas que para mí no tendrán valor acuérdate que si tú cuentas las cadenetas de subida como punto en vez de hacer ahora 12 puntos altos vas a hacer 11 así que hacemos 12 puntos altos pues tiramos del hilo para cerrar y en la tercera cadeneta de subida haré un punto raso o un punto enano bien al llegar ahora hacemos también otras tres cadenetas de subida y hacemos una vuelta con todo aumentos es decir dos puntos en el mismo sitio vale así es como se hace un aumento lo veis ahí tengo dos puntos hechos en la misma base pues esto es lo que vamos a repetir un aumento en cada punto terminando nuestra vuelta con 24 puntos en total bien para continuar cerramos esta vuelta con un punto raso en punto enano si es necesario volvéis a tirar si no lo habéis hecho bien por completo del anillo mágico y ahora vamos a hacer la última vuelta subimos también con tres cadenetas y vamos a hacer un punto alto un aumento un aumento un punto alto un aumento he cortado la hebra bastante larga ya veréis por qué y ahora tenemos que hacer cuatro discos igual a estos bien cuando ya tengamos los cuatro lo que vamos a hacer es encarar los la parte trasera con la trasera las hebras del centro no hace falta que las cortemos porque quedarán ocultas y yo suelo unir los dos inicios o los dos finales vale este cabo podemos meterlo dentro y esconderlo o podemos dejarlo para que nos ayude luego a engancharlo a nuestro gorro ahora lo que tenemos que hacer es enhebrar una aguja lanera y vamos a ir uniendo estos dos discos vale cogemos la cabeza del punto alto de los dos puntos altos tanto de un disco como del segundo y cosemos y ahora lo que tenemos que hacer es repetir cogemos uno y uno con cuidadito cuidado con la tensión vale ni muy holgado ni muy apretado y se trata ahora de seguir haciendo esto en toda la vuelta al juntar estos dos discos lo que vamos a conseguir es que nuestras orejas cojan más fuerza estén un poco más tiesas porque si no una sola pues no iba a bastar esto es un gorrito para un recién nacido pero si queréis hacerlo para un adulto se puede solo tenéis que seguir haciendo más vueltas el problema es que luego pesarán bastante pero bueno tendremos que tener mucho más cuidado a la hora de unirlo al gorro a la cabeza a veces me preguntan si le pongo algún tipo de relleno que sea duro como un plástico cartón o algo así que le ayude a coger firmeza pero la verdad es que es algo que no recomiendo para nada porque de esta manera yo este gorro lo puedo mojar lo puedo lavar perfectamente ok y ahora vamos a unir ya que tenemos las orejas y el gorro básico vamos a unirlo todo para hacer nuestro gorrito de mickey para gorritos de beber recién nacido yo tengo esta bolita que venden en cualquier papelería vale que la verdad es que tiene el tamaño exacto sino lo que yo hago y esto lo hago con todos los gorros más grandes cuando tengo que ponerle algo de fantasía encima digamos no como en este caso las orejas lo que hago es introduzco el globo dentro y lo hinchó con cuidado hasta que veo que más o menos tiene la altura adecuada porque lo hinchó dentro porque hay veces que si está muy hinchado luego introducir el gorro dentro nos cuesta más ya que tengo el gorro aquí en la mesa os voy a enseñar cómo hago yo para tener todo bien centrado y calculado no queremos que una oreja nos venga más hacia la frente y otra se nos quede más atrás normalmente yo busco la costura donde subo en cada vuelta sí y lo que hago suelo ponerlo en vez de atrás de todo depende también del muñeco que estemos haciendo de la fantasía que estemos haciendo no pero en este caso yo lo voy a poner justo una oreja encima vale ya veréis que al final con la parte de la oreja se quedará bastante tapado entonces yo lo que hago es doblo mi gorro y gracias a los ganchitos marcadores como este marcó el centro es importantísimo marcar el centro ya veréis muchas veces lo marcó abajo y también lo marcó aquí arriba cogiendo un punto no es necesario que atraviese varios así porque sólo un punto de tal manera que yo ahora lo vuelvo a introducir aquí vale y no me hace ninguna atención estos ganchitos cuando tengo elegido dónde va a estar la frente y dónde va a estar la parte trasera de mi muñeco es hora de empezar a presentar las orejas yo uso un rollito de celo o algo de este estilo de tal manera que puedo apoyar mi cabeza encima y no me va a rodar cuando uso un globo muchas veces lo que hago es que lo agarro entre mis rodillas de esa manera no se escapa yo he decidido que mi frente va a ser el ganchito rojo y mi trasero va a ser donde tengo el ganchito azul ahora se trata de coger nuestras orejas y a partir del centro vale el anillo mágico está aquí sí a partir de ahí pues cuento más o menos por donde quiero que estén mis orejas puedo presentar las ver hasta qué punto es también vale creo que esta sería una buena altura luego a la hora de coser pues podemos hacer que estén un poco más juntas o más separadas vale que se queda un poco más levantadas o más agachadas bien si queréis que se mantenga rectas y por más tiempo súper consejo porque llevo un montón de gorros de estos hechos la verdad y es que no intentes poner las orejas totalmente tiesas es decir mis orejas no las voy a coser así las voy a arquear un poco vale de esta manera entra en contacto más parte con el gorro y podré tener más área para coser y para sujetarla es muy común y a mucha gente le pasa que al final los niños de ponerla y de quitarla se van descociendo las orejas empiezan a caer se quedan por un hilo así que este paso de coser las orejas es muy importante lo presento y veo más o menos que pues por aquí lo voy a arquear un poquito y hasta aquí si si es necesario pongo ganchitos bien tengo mi oreja presentada le he puesto dos ganchitos a los lados este es el que marca el centro así que ahora voy a utilizar el cabo que que dejé más largo para coser se trata de obtener una costura que quede bastante simulada y con mucho cuidado vamos cosiendo uniendo una parte con la otra cuidado una vez más con la tensión porque si apretamos muy muy fuerte podemos llegar a deformar nuestro gorro te recomiendo que la última puntada la que es un poquito más porque eso hará que tu oreja esté más arriba o sea una vez más yo no coso mi oreja plana la estoy arqueando y ahí la coso me fijo bien antes de coser la otra parte de la oreja voy variando su posición y cuando acabo llevo los cabos hacia dentro porque después remataremos nuestros cabos o nuestros hilos de dentro bien tenemos una hecha yo la he traído bastante hacia delante porque yo quiero que quede así bien esta es la parte fácil lo difícil ahora es coser la segunda oreja exactamente igual como lo hago yo bueno pues una vez más tomo de referencia el anillo mágico del principio y me fijo en comparación con los ganchitos del centro pues donde está colocada mi primera oreja y entonces cuento que está 1 2 3 en la tercera fila empieza más o menos veis que hace una línea recta digamos perpendicular al ganchito este es el centro de mi gorro donde tengo mi dedo y pasando por el anillo mágico 1 2 3 sí pero fijaros está aquí donde empieza esta costura donde está la unión de la tercera y la cuarta fila vale es algo a tener en cuenta también y más en gorros tan pequeñitos ahora contamos también 1 2 y 3 aquí debería empezar la costura de nuestra oreja y ahora dónde está esta costura pues nos volvemos a fijar desde el anillo mágico también hacemos esto mismo con esta parte de la oreja cual es la parte más abajo yo sé que mi segunda oreja empieza la costura por aquí más o menos bajar hasta aquí y llegará hasta el azul de esta manera pues a coser vale lo tenemos entonces ahora tendríamos que darle la vuelta a nuestro gorro y todos estos cabos los ocultaremos bien y con esto ya tenemos nuestro gorrito de mickey mouse os gustaría saber cómo convertir este mickey en mini muy fácil próximamente lo haremos pues ya sabes lo que tienes que hacer es suscribirte por aquí y después pasarte a ver el otro vídeo adiós adiós